Buenas tardes, soy Silvina Nginetti desde Córdoba. Hoy traigo estos tres libros que salieron hace poco, que son Para salvarme de mí, Mujeres, Viento y Círculo del Caos. En el libro Mujeres, Viento, Siete Evas. Siete Evas me habitan, ha parido en ausencia y le murieron, ha sabido de lejanía y del destierro, abrazó descendientes para seguir cantando, defendió a su hombre y se olvidó de sí por los hijos. Hoy lloro los cielos que he perdido, me veo en esos ojos que me nombran, en las siete hembras que me habitan. Mujeres, Viento, se ha perdido tu anillo, el de la cruz, el de la abuela de la abuela, el que engendraba valentía y usaban las mujeres para cruzar el cerro. Ya no hay cruces ni anillos, se reescribe la historia, son madres de madres que paren y amamantan, mujeres Viento, las valientes que se vuelven cerro. De círculo del caos, la bonanza se quema en barricadas de hambre con olor a veneno, los desalojos corren tras los huesos de los perros, el holocausto se siembra en la fertilidad de las bestias, ha muerto la niñez y la tierra, una mosca se aquieta sobre la frente. FMI En el altar las velas negras se encienden, cae en el caldero un crucifijo para la consagración, el átame con su hoja de hierro, tras el círculo donde se hará el conjuro. Aquellos que arderán están inscriptos en el pentáculo, la ceremonia se eleva a la tiniebla más profunda, la savia amarga de la mandrágora se mezcla en el cáliz con sangre de inocentes, el sacrificio está a punto de cumplirse. Han convocado a Satanás para salvarnos. ¿Del libro para salvarme de mí? Envido, dijiste, y sobre la mesa 21 puntos desnudaron tu juego. Ya no hay truco que me envuelva en tus redes, ni amenaza que me encierre. Real envido, te digo, dejo caer los 33 y doy el portazo. También he muerto, sí, muerta como una página que se consume en el fuego, como la flor silvestre bajo la nieve, como la piedra que cae en el pantano, como la puta que mira al techo y espera, como el desvelo que busca al incompleto, como las manos que hurgan la basura y acusan la barbarie. Estoy así, muerta, tras las rejas que la abré para salvarme de mí. Bueno, muchas gracias por este espacio, esta oportunidad que nos dan para hacer conocer nuestros libros. Gracias al grupo literario La Altillo, Mari, Ada, Rubén, por este espacio en la voz del café o Radio Centro. Abrazo en poesía para todos y todas. Silvina Nguinetti, desde Córdoba, Argentina. Hola, soy Karina Edo de Ucacha, Córdoba y estoy respondiendo a una invitación del grupo literario El Altillo de Honcativo para participar en el programa El Altillo, la voz del café en Radio Centro 103.5 FM de Honcativo, Córdoba y a continuación voy a leerles unos poemas de mi autoría. La Escuela de la Vida En la Escuela de la Vida aprendí que el pasado ya pasó. El presente se vive como si fuera lo último que haré. Aprendí a llorar con una sonrisa, a reír con una lágrima, a dormir con un ojo abierto. Aprendí que un abrazo para que te ayude tiene que romperte los huesos para repararte el alma. Las caricias suaves y que huelen rico no siempre son las más sinceras. El corazón se rompe cuando menos lo esperas. Los minutos pasan sin opción a detenerlos. Por lindo que sea el momento, ellos no saben esperar. Mi profesor se llama a tiempo y dice que para ser amado hay que amarse primero. Las lecciones me las toma la señorita anoche. Siempre preguntando lo mismo. ¿Qué te pasó hoy? Le he contado muchas cosas a ella. Aunque me enojo un poco su discurso. Ese que dice mañana será un nuevo día y todo pasará. Parece que no ha entendido que con ella solo recuerdo lo más triste. Mis anhelos se los cuento a la señorita lluvia. Mis miedos a don viento, a doña tormenta, para que se los lleven bien lejos al pasar. Mi último boletín tiene buenas notas. Las materias son varias. Maternidad, por ejemplo. Donde nunca me ha tocado un trabajo en grupo. Lo bueno que quienes califican son mis hijos. Sentimientos. Esta sí que es difícil. He reprobado varias veces, pero lo sigo intentando. Trabajo. Esa no me cuesta. Siendo un poco curioso aprendes a hacer de todo. La que no me gusta mucho es rutina. Esa materia me cansa. Con la profe Soledad me llevo muy bien. Ella me explica los temas que me cuestan entender. En las observaciones que la escribieron un grupo de gente que a su modo me quieren, dice claramente sigue luchando que vas bien, aunque vos no lo veas así. A veces esta escuela me agota un poco, pero ya entendí que mi egreso será el día que yo muera. Y como todavía quiero aprender más, espero que el director de esta escuela don destino no tenga aún mi título de egresada impreso. La vida y yo. Cuando la vida y yo nos enfrentamos emocionadas y sonrientes, ambas nos tomamos de la mano para caminar en un mismo sentido. Comenzamos a elegir nuestra manera de andar. Hallamos a los sentimientos que estaban solos y aburridos. Transitamos amplios valles hermosos junto a la alegría, ceñidos desiertos encantados con la desilusión. Colinas horrorizantes con piedras descomunales que opacaban nuestro sentir. En este trayecto nos seguía silencioso el dolor. Parecían nunca acabar. Junto al amor encontramos en esta aventura gente que felices de localizarnos se unieron a nosotras y decidieron andar a nuestro lado. Algunas de esas personas luego se alejaron. En una difurcación se vieron tentadas por otros paisajes y nos abandonaron. Tristes, lloramos juntas la vida y yo. Pero los dejamos ir para que también ellos a su manera pudiesen disfrutar el rumbo de su vida. Algunos de los que se fueron dejaron dolorosas marcas imborrables. Otras, tesoros muy preciados. Pero quienes eran acompañados por la envidia solo trataron de distraernos con tentaciones absurdas para que tropezáramos y cayéramos al abismo donde vio el fracaso. Pero nosotras aún estamos de la mano sonriendo cual locos enamorados. Seguimos a paso firme. Hemos pasado por tantos lugares distintos. En más de una ocasión los pensamientos nos llevaron a enojarnos una con la otra. Cuando la vida intentó dejarme yo la estreché en un abrazo y hallé en su temblorosa mirada sed de más aventuras. Cuando decidí abandonarla por el simple hecho de haber trapezado con el disgusto ella me mostró que todavía hay mucho por andar. Me dijo también que aún debíamos pasar por senderos muy placenteros donde quizás nos acompañaría el éxito. Otros estarían muy oscuros donde ambas temblaríamos de miedo por enfrentarnos con la malicia que no se me ocurriera dejarla sola que sin mí ella no era nadie que sin ella yo me volvería polvo. Así que acá estamos viajando felices y todavía de la mano la vida y yo. hola amigos soy Maggie Montero de Santiago del Estero para mí es un gusto estar aquí aunque sea en forma virtual en el altillo gracias a la invitación de Rubén Capodacua y de sus integrantes a quien les deseo en esta segunda etapa muchas muchas felicidades y éxito. En esta oportunidad les voy a leer un poema que se llama Noche de Angustia Murmuran nubes oscuras cuando el párpado nocturno cierra los colores química de brujas inunda un jarrón seco que por la mañana desbordaba flores golpean cien parches de insensato ritmo la luna se esconde en la luz de un presagio pétalos redondos de cristal plateado troban a la muerte brincando los charcos un ángel que esquila bruma en torno a soles entona jarabíes invadiendo sueños y guedejas de humo entre mis aristas impregnan de angustia el brumoso canto quien pudiera trepar los balcones donde nace la vida y olvidar los hados amacarse en brocales caminar estrellas jugar con el miedo y dormir sin llanto muchas gracias le mando un beso enorme a todos mis amigos de un cativo córdoba hasta prontito hola soy juliana sosa peretti de armando respondiendo a la invitación del grupo literario el altillo junto al programa la voz del café de radio centro de un cativo a quienes les agradezco la misma y les voy a leer unos poemas de mi autor incomprensión es indescriptible me miras y cambias el sentido a mis mañanas tu modo hacia mi espacio modifica mis latidos elevas la temperatura a niveles indecibles efervece cada vibra de mi ser y enloqueces todo lo tangible ecos extasiada invadiendo los infiernos mi cerebro se siente perdido ya no reconozco nada a mi alrededor siento como sube como carcome y tengo miedo mucho miedo a perder el control así es como he cruzado ríos de espinas trepado montañas laberínticas me he arrastrado en un sinfín de apedreados senderos he estado sumergida en abismos inconmensurables he surcado mil mares efervescentes más al revelarme es lo que recuerdas cambiaría cambiaría cualquier momento que te extrañé por cualquier recuerdo en el que te grité cambiaría mil instantes de llanto por azotar la puerta tras irte en discordia cambiaría infinidad de equivocaciones por un consejo a golpe acostumbrado cambiaría mis ojos brillosos en cada foto por los tuyos lacrimosos al verme marchar cambiaría mi mundo entero porque estuvieras hoy tomando mi mano al caminar superior sobre tu recuerdo edifiqué un castillo construí tales muros inquebrantables más como casa embrujada sigre bramando de las paredes tu nombre entretejí un mundo de destelios lo enardecí con millones de luces despampanantes desgarradoras y aún así la penumbra me carcone Hola soy Pablo Giliberti de la ciudad de Uncativo recibí la invitación de Rubén para participar en el café literario El Altillo y en este programa de radio voy a leer una poesía que fue premiada y seleccionada en el congreso internacional de poesía y narrativa resurgir de las palabras la poesía se llama locuras se volvieron locos los cuerdos a base de corduras se disciplinaron los sentidos se estructuraron los gemidos de falsos colores llenaron los premios de los esclavos las colas de la farmacia adormecen los sueños y ayudan al sueño las pantallas brillan en los hogares y la luna sola envidiosa y triste muestra igual toda su hermosura mientras el viento sople y se lleven los nubarrones el libro de los cielos paciente nos va dejando su hoja terriblemente en blanco esta es la segunda poesía que se llama para que no olvides sus ojos se abrieron con lucero en la noche un grito rompió el silencio del cuarto se puede jugar se hizo de día por sus manos pasó el barro la corteza de un árbol camiones y autos por su cara el viento y el sol por sus ojos el verdor del patio inmenso como los bosques de sus relatos y por su ser el amor de sus padres cinco sillas alineadas junto a una sábana vieja hicieron la magia un enorme tren echó a andar cruzando ríos y lagos montañas y vados las puertas herméticamente cerradas nos protegían de animales salvajes que acechaban a nuestro paso el día pasó y cuando el sueño empezó a ganar la tibieza de la leche hizo pesado abierto y libre el descanso que permitió al niño seguir soñando